1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... Dices que alguien más amas, mi corazón no puede más Luego se van y soy yo a quien regresas A decir que a mí me amas y a besar mis heridas Agridulce, en tus brazos no respirar Porque si ya te vas, hazlo ya con velocidad No puedo vivir sangrando de mi espalda Porque no tengo otra para apuñalar Y no quiero otro ataque a mi corazón Pues no puedo ser el amante a tus pies De cuando en vez, cuando quieres No voy a hacer el beso para después La mentira en tus dientes La herida que siempre sangra La que siempre sangra Y aunque tú a mí me matas Yo te necesito para respirar Te necesito más que a mí Te necesito más que nada Por favor, por favor Yo vuelvo a ser el amante a tus pies De cuando en vez, cuando quieres Podría hacer Lo que tú necesites Por tal que te quedes La herida que siempre